Familia Praxis, ¿cómo están? Nuevamente estamos por acá el día de hoy muy contentos porque le damos la bienvenida a nuestra familia Praxis a una nueva speaker, Lady Rincón. Ya se las voy a presentar, ella les va a hablar un poquito de quién es ella, bienvenidos a todos los que están ingresando al en vivo. A los que son nuevos, pues les vamos a ir contando cómo es la dinámica, qué es Praxis Studios. Sean todos bienvenidos. A los que ya han estado en otros en vivos, espero que ya estén en nuestro grupo de Telegram. Y si no están en nuestro grupo de Telegram, pídanos por el interno para poder entrar. La idea de nosotros como Praxis Estudio es crear una comunidad a nivel de Latinoamérica. Recuerden que somos profesionales, los que están ingresando son profesionales de la salud dedicados a la estética. Tenemos alumnos de todo el mundo, de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia, República Dominicana, de Estados Unidos, en fin. La idea es que vayamos creando una comunidad donde todos podamos compartir resultados, donde podamos compartir protocolos, donde ustedes aprendan de la mano de profesores, profesionales y expertos en la materia, cada uno de los tratamientos que les tenemos. En este momento tenemos disponibles 19 capacitaciones en nuestra plataforma. Este mes hemos grabado y estamos editando aproximadamente 15 o 16 entrenamientos que vamos a llevarles a ustedes mes a mes. Entonces la idea es que mes a mes ustedes tengan nuevos speakers, que ustedes tengan nuevas capacitaciones y puedan tener la posibilidad de seguirse capacitando. Entonces, bueno, voy a hablarles un poquitico de los entrenamientos que hay en este momento mientras van entrando. ¿Cuántas personas hay en este momento conectadas, Fred? 26. 26. Entonces vamos a dejar que ingresen. Las personas van dejando. La idea es que esto es un espacio interactivo. La idea es que es una hora de clase. Este procedimiento, este protocolo es relativamente nuevo. La verdad, en muchos países de Latinoamérica ni siquiera se ha implementado. En Colombia hasta ahora está llegando. Yo lo conocí por Ledy. Ya habíamos trabajado con ella de manera presencial. Y la idea es que ustedes puedan conocer el protocolo y averiguar en su país quién es el distribuidor de los hilos, cómo pueden conseguirlos, cómo pueden aprender. Recuerden que obviamente nosotros no vamos a extendernos, no podemos dar todo lo que es el protocolo, toda la capacitación, pero queremos que ustedes sepan qué son los hilos líquidos, cómo se usan. Yo esta mañana tenía también una idea de que reemplazaba completamente los hilos PDO y lo que hace es que son un complemento. Entonces la idea es que ustedes logren entender todo eso. Hagamos que la clase sea interactiva. Hagamos que ustedes puedan entender todo. Vayan dejando sus preguntas. Nosotros con el pasar de la capacitación le vamos haciendo las preguntas a nuestra speaker para que ustedes puedan interactuar y puedan resolver todas sus dudas. Realmente es un muy buen protocolo. Les voy a presentar a ustedes a nuestra nueva speaker. Entonces con ustedes. Ella es Ledy Rincón. Los voy a dejar con ella para que ella les cuente un poquito quién es ella y nada, para darle inicio ya a nuestra capacitación cuando termine de entrar un poquito más la gente. ¿Listo? Bienvenida Ledy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Para mí es un placer hacer parte de Praxis. Mi nombre es Ledy Rincón. Yo soy esteticista, cosmiatra, trabajo en estética hace 20 años, soy licenciada en química y enfermera. Y enamorada de este nuevo protocolo, como nos estaban indicando al comienzo del live, de los hilos líquidos. Yo sé que muchos que trabajamos en estética tenemos varias dificultades en las que estamos muy, muy correlacionados. Una de esas dificultades es que generalmente nos dicen, quiero un procedimiento, tengo este fin de semana un evento especial y quiero que me coloques unos hilos, quiero que me coloques un procedimiento específico. Y siempre uno dice, bueno, pero para hacer ese procedimiento me puede generar un poquito de inflamación, me puede generar algún hematoma, me puede generar algún maltrato. Y entonces decimos, no nos queremos arriesgar. ¿Qué procedimiento sería ideal? Este procedimiento que vamos a ver es el ideal. Hilos líquidos. Porque no va a generar ni inflamación ni maltrato y si va a generar un lifting y un rejuvenecimiento y un efecto lindo en la piel. También nos identificamos mucho con procedimientos que hacemos. Ya sabemos que tenemos procedimientos con muy buenos resultados entre esos otras clases de hilos, como los hilos tensores, espiculados o los hilos PDO, que ustedes también encuentran en nuestras capacitaciones. Y estos hilos dan unos efectos y unos resultados muy lindos y muy duraderos. Pero durante ese tiempo que yo voy a tener ese efecto, ¿qué puedo seguir haciendo para mantener esos efectos? ¿Qué ideal? Estos hilos líquidos para que sigamos manteniendo los resultados. Y como decían uno de nuestros speakers de Praxis, el éxito como tal de los resultados. Entonces si vamos a hacer hilos, si vamos a hacer toxina botulínica, si vamos a hacer alguna clase de filler, ¿por qué no complementarlo con esta técnica que son los hilos líquidos? Bueno, dentro de las personas que se quisieran, que estaban conectándose con nosotros, ¿hay alguien que ya los ha visto, los conocen, los han visto algunos resultados y quieran comentándonos algo? O alguien que ya nos haya escrito algo, ya que ¿cuántas personas tenemos en conexión? 44. Bueno, ya han 44 personas. Queremos agradecerles que hayan sacado ese espacio para que hable con nosotros acerca de hilos líquidos. Bueno, les comento, estos hilos líquidos entonces no necesitan agujas para ser colocados, lo cual nos facilita en algunos países ser realizados por profesionales de la estética que no están avalados para ser invasivos. Entonces para las cosmetólogas en Colombia pueden realizarlo y pueden complementar otros tratamientos de hilos, como hilos PDO, o pueden complementarlo con otros tratamientos invasivos. Resultados que van a ser duraderos y van a ser más rápidos y no van a generar dolor, ni incapacidad, ni hematoma, ni inflamación. ¿Qué les parece esto tanto para nuestros usuarios como para procedimientos para hacernos nosotros mismos, como para procedimientos para tener para vender? Excelente, ¿cierto? ¿Qué tal entonces este procedimiento? Este procedimiento entonces consiste en la estimulación de colágeno muy, muy, muy similar a lo que hacen nuestros hilos PDO. Estos hilos que ya venimos conociendo, que ya hemos visto los resultados. Estos hilos de polioxanona estimulan el colágeno por un proceso de reabsorción y estimulación que se genera al hacer esta aplicación de este hilo. Este hilo sí se coloca mediante aguja. En cambio, nuestros hilos líquidos son colocados de manera tópica, absorbidos cuando hemos hecho una muy buena preparación de la piel. La piel se debe preparar para absorber todos estos principios activos que también van a ser estimuladores de colágeno, pero de una manera diferente a cómo los haría los hilos PDO. Y hay ocasiones que me preguntan, ladies, pero ¿qué escojo? ¿Los hilos PDO o escojo los hilos líquidos? ¿Cuáles me duelen menos? ¿Cuáles quisiera? Ninguno es competencia de otro. Lo ideal, el complemento. Si ustedes me dicen qué procedimiento le gusta más, me gusta la combinación de todos los procedimientos. A nadie nos sobra un poquito más de lifting, a nadie nos sobra un poquito más de nutrición. ¿Desde qué edad nos podemos empezar a colocar? Este procedimiento es un procedimiento correctivo y es un procedimiento preventivo. Quiere decir que me lo puedo colocar desde el aval que nos da, por ejemplo, en Colombia a aplicar procedimientos estéticos que va a ser desde la edad de los 18 años. Y puedo colocarme, nos van a decir, pero a los 18 años yo necesito. Claro que sí, a nadie nos va a sobrar un poquito de tensión, de prevención. Y para los que ya tenemos de pronto un envejecimiento ya no cronológico, sino biológico, por algunos factores que hayan acelerado esos procesos o esos signos de envejecimiento, pues mucho más los vamos a necesitar. ¿Alguna pregunta entre las personas que ya están conectadas? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Estábamos hablando que nuestros hilos líquidos son de colocación tópica y que van a estimular el colágeno. Eso va a hacer que nuestra piel se vea mucho más joven. Y va a ser un procedimiento, como les decía, para poder solucionar esas personas que vienen a hacer procedimientos y quieren los resultados más rápido. O que necesitan unos resultados en los que no me vayan a generar un efecto secundario que pronto no queremos porque están muy seguidos de un evento. Y yo sé que todos los profesionales de la estética se identifican con ese tipo de casos de usuarios que quiero tener la piel perfecta, quiero hacerme un procedimiento y el evento es este sábado, es en ocho días, es en quince días. Y de pronto no tenemos el tiempo suficiente para la recuperación de un proceso que es invasivo, un proceso que podría llevar a un hematoma o una inflamación en piel. En cambio, este proceso es un proceso que les va a obtener resultados mucho más rápido, menos efectos secundarios y va a ser la solución para que podamos estar listos más rápidamente. Y también va a ser la solución para que las personas entren en concientización de que siempre tenemos que estar cuidándonos y que siempre debemos de tener un espacio para mantener nuestros resultados. Nos hacemos unos hilos PDO, nos hacemos unos hilos especulados y nos dicen, ah no, me dijeron que los resultados duraban un año, nueve meses, más tiempo, entonces yo en ese tiempo no me hago nada más. No, en ese tiempo tengo que mantener el resultado. Es más, ese resultado se puede mantener mucho más cuando me cuido la piel. Realmente uno debería estarse cuidando la piel una vez al mes mínimo y más cuando me he hecho un procedimiento, un protocolo, un proceso en el que quiero mantener los resultados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo de los profesionales de la salud de que los tratamientos no es, y de los profesionales de la estética de los tratamientos no es para hacérnoslo una vez y no más, sino de estárnoslo haciendo. Es más, uno siempre debería estar listo, siempre debería tener la piel perfecta. Listo. Bueno, la idea es que nos vayan escribiendo su nombre, desde dónde nos escriben, para ir interactuando con ustedes. Pero aquí hay una preguntita, yo sé que estamos como muy temprano a la capacitación, pero es bueno. Dice, ¿este procedimiento tiene alguna contraindicación o es seguro de realizarse en cualquier tipo de paciente? Me gusta esa pregunta, igual no nos vamos a ir avanzando mucho y podemos ir adelantando y devolviéndonos en los temas. Contraindicaciones de los hilos líquidos. Al ser un procedimiento tópico va a compartir las mismas contraindicaciones de los procedimientos tópicos en cosmetología facial. ¿Cuáles son? No los puedo realizar sobre piel quemada, sobre piel con alergia, en pieles que tengan alguna alteración en el momento. Algunas observaciones que no estén controladas a nivel de tipo acné no se verían hacer estos hilos líquidos. Del resto, al ser una aplicación tópica, no va a tener mayor contraindicación. La preparación de la piel, que va a ser necesaria para la colocación de estos hilos, va a poderse adaptar de acuerdo a los tipos de piel y a las condiciones de piel. Ejemplo, si la piel me reacciona de una manera negativa a alguna aplicación de estimulación para penetración de principios activos, pues ese protocolo o ese paso podría obviarlo y seguir con los demás. Los protocolos se hicieron diseñados para adaptarlos a cada persona y para todos decirles sí. Pero realmente las contraindicaciones son mínimas, solamente las básicas en cosmetología facial para la aplicación de productos tópicos. Del resto van a ser muy seguros, muy, muy, muy lindos de hacer y que pueden ser realizados por cualquier profesional de la estética. Por lo menos en Colombia, para los que no están avalados para hacer invasivos, este es un protocolo ideal. Y me gusta mucho este protocolo por lo siguiente. Si yo me hago unos hilos PDO, o sea, unos hilos de polioxanona o unos hilos especulados también de ese mismo material, me dicen que por ahí en un año podría volver a hacer mi procedimiento. Pero durante ese año me puedo hacer por lo menos unas seis sesiones de hilos líquidos. Entonces está en nuestras manos seguir cuidando la piel. Y si hablamos de marketing, pues ideal. En vez de hacerme un procedimiento una vez cada año, me puedo hacer un procedimiento de una vez cada año, pero con unas secuencias, con unos seguimientos, por lo menos unos seis, unos cinco durante ese año. ¿Con qué? Con hilos líquidos. ¿Nos van a preguntar algo más? Bueno, sí. Queremos recordarle que están ya preguntando por el pre, por el post. Recuerden que esto es una práctica interactiva. Ahorita vamos a hacer la práctica. Ella va a hablar un poco de la preparación que necesita la piel, los procedimientos que debe hacer antes de. Recuerden que en nuestra plataforma se encuentran médicos, odontólogos, esteticistas, todo tipo de profesionales de la salud dedicados a la estética. Doctor, doctora, yo sé que si ustedes están hoy aquí y manejan los hilos PDO, pues esto es un gran complemento para que el esteticista que trabaja con usted realizando los procedimientos no invasivos en su clínica pueda complementar el trabajo que usted está haciendo. Esteticista, fisioterapeuta, los demás que no pueden trabajar este tipo de protocolos invasivos como son los hilos PDO, esta es una excelente opción para ustedes trabajar. Entonces, sigan dejando sus preguntas. Te voy a dejar avanzar porque yo sé que dentro de la teoría tenemos el pre y el post, la preparación y el post y los cuidados post. Entonces, seguimos avanzando y ya al final te voy haciendo preguntitas, ¿listo? Bueno, claro que sí. Bueno, entonces seguimos agradeciendo a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros el día de hoy hablando de hilos líquidos. Todo procedimiento necesita una preparación de piel. Esta preparación lo que vamos a hacer es que la piel se nos facilite o nos absorba mucho más los principios activos. Estos principios activos vamos a tratar de que la piel los absorba de manera transpercutánea y de manera transfolicular con los diferentes procedimientos que ustedes tienen para preparación y penetración de principios activos, tanto de aparatología como de procedimientos o de aplicación de productos. Ese protocolo se debe hacer antes para preparar la piel. Luego procedemos a aplicar nuestros hilos líquidos que se colocan con un serum que se llama el serum de oro, que tiene unos principios activos específicos para la estimulación de colágeno. Ese es el que va a ser el efecto tensor o el efecto detergencia que quiero obtener en la piel. ¿Qué principios activos tiene? Tiene ácido alurónico que es ideal para regenerar, hidratar y mitigar los signos del envejecimiento. Por lo cual, al igual que los hilos PDO, después de haber hecho la aplicación de los hilos líquidos, la piel va a notar un cambio en su textura, en su belleza, en su hidratación. Además del ácido alurónico, esto tiene aminoácidos y tiene una combinación de un péctido espectacular utilizado tanto en capilar como en facial para la estimulación del colágeno, que es el tripéctido de cobre 1, que tiene numerosos estudios en los que se muestra la eficacia en la estimulación de la formación de colágeno. Entonces, este tripéctido, este aminoácido, es el que nos va a ayudar a generar esa tensión y esa estimulación de colágeno que todo hilo va a hacer. Entonces, tanto los hilos PDO que estimulan la formación de colágeno, como los hilos líquidos que también los estimulan gracias a este tripéctido de cobre 1, que en combinación con ácido hilerónico y otros principios activos va a hacer que la piel se vea más fresca, más joven, con un lifting natural y con la tensión que queremos hacer. Por eso no son competencia. Yo puedo colocar los hilos PDO y colocarme también mis hilos líquidos, como también puedo colocarme mis hilos PDO y seguir manteniendo los resultados con los hilos líquidos. ¿Qué otro principio activo encontramos dentro de este serum que nos va a favorecer la formación de colágeno y que va a hacer ese efecto iluminador, tensor, de lifting, de hidratación y de mitigación de los signos del envejecimiento? Entonces, como decíamos, tiene ácido hilerónico, tiene el tripéctido de cobre 1 y tiene silicio orgánico. Es el principio activo que nos encantan los procedimientos de antienvejecimiento porque es antioxidante, porque es estimulación para las fibras de colágeno porque nos hace tensión y reestructuración. Entonces, tenemos también el ácido hilerónico, el silicio orgánico, el tripéctido de cobre 1, dentro de los principios activos que encontramos en el serum. Este serum se coloca para facilitar la absorción del hilo y los hilos los vamos a colocar en diferentes técnicas de acuerdo a las necesidades y a los resultados que yo quiera obtener en mi procedimiento. Recuerden que todos los procedimientos son individuales y usted como profesional de la estética debe hacer el diagnóstico y determinar de qué manera van a ser ideal la colocación de estos hilos, de acuerdo a lo que la usuaria desee en resultados, de acuerdo a lo que ustedes hayan diagnosticado que sea la necesidad para ese usuario. Otro principio activo que tiene nuestro serum de oro es la colagenasa y es que resulta que uno de los signos del envejecimiento, muy propio del fotoenvejecimiento, es ese engrosamiento y esa modificación en la formación de las fibras de colágeno. Por eso degradarlas estimularía que se generen unas nuevas y ya que tenemos el tripéctido de cobre 1 que va a hacer esa estimulación, ya que tenemos ese ácido hilerónico que nos va a ayudar en la regeneración, pues va a ser del efecto de los hilos líquidos, un efecto totalmente lindo. Un efecto que ustedes van a notar inmediatamente finalizado el procedimiento y con el paso de los días hasta 40 días después en que esos procesos de estimulación se lleven a cabo. Se pueden hacer varias sesiones de acuerdo a la necesidad de la piel. Las sesiones las determina el profesional de la estética que lo va a realizar y también va determinándolo de acuerdo a la respuesta de la piel. A mí me gusta mucho cuando se hacen los procedimientos, irlos vendiendo de manera corta. Te vendo una sesión y de acuerdo a los resultados determinamos si necesitamos una más, dos más o tres más porque los resultados son los que me van a dar esa pauta. A veces decir que necesitamos cinco puede ser muy ambicioso cuando vemos un muy buen resultado en una o en dos sesiones. Entonces es interesante ir ese protocolo adaptándolo al usuario y ese protocolo adaptándolos a los resultados individuales de cada usuario. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengamos ya que me vayan de hecho de las preparaciones? Claro que sí, mi ley. Ahí cuando tú hablas de cada cuánto se debe hacer, tú dices que dependiendo de la necesidad del paciente, pero te hago una pregunta. Por ejemplo, como la mesoterapia que se debe hacer, digamos, una vez por semana, esto cada cuánto se puede hacer, digamos, al ser un procedimiento tópico, ¿cuántas veces en semana lo puedo hacer o cuántas veces al mes? ¿Cuál es el máximo? Obviamente viendo los resultados del paciente, pero ¿cuál es, digamos, el máximo de sesiones que tú puedes hacer? ¿Existe un máximo para que se pueda aprovechar el producto? O sea... Esa pregunta me encanta. ¿Un máximo? ¿Cuánto queremos vernos joven y cuánto queremos vernos bien? No, yo creo que no tiene un máximo y no tiene un tope. Siempre queremos y siempre, yo tengo una premisa, siempre podemos estar mejor. Tú puedes estar muy bien, pero siempre puedes estar mejor. Bueno, ¿cuántas sesiones y qué tan seguido? Seguido lo podemos hacer cada ocho días, dependiendo que la preparación de la piel no me afecte la piel de mi usuario. No todas las pieles me soportan la preparación que está indicado para la penetración de los hilos líquidos. Entonces, esto va a ser también un determinante si lo puedo hacer cada ocho, cada quince o cada veinte. Esto lo determina el profesional de la estética que va a realizar el procedimiento. Si la piel me resiste, la preparación de piel y lo puedo hacer cada ocho días, ideal porque puedo hacer un tratamiento flash, un tratamiento de cuatro sesiones seguidas, una cada ocho días durante un mes, resultados súper lindos. ¿Cómo también lo puedo hacer un poco más espaciado? Me hice un tratamiento, un full face, me hice ácido hilerónico, me hice toxina botulínica, me hice hilos PDO. Quiero mantener los resultados, entonces al mes voy por mis hilos líquidos y cada mes me voy a hacer durante seis meses mis hilos líquidos. Ese puede ser la periodicidad dependiendo del tratamiento anterior que me haya realizado, dependiendo mi calidad de la piel, dependiendo los resultados que quiero obtener y también el procedimiento, porque puedo hacer un tratamiento flash, pro, de pronto yo no me he hecho ningún otro tratamiento, solamente me quiero hacer hilos líquidos, me los puedo hacer cada ocho días. Bueno, las personas que están preguntando cómo viene el proceso, de qué producto estamos hablando, estamos hablando de los hilos líquidos. Ahorita cuando pasemos a hacer la práctica ya les va a enseñar cómo es su presentación, cómo vienen a las personas que están en Colombia al final del envío, les vamos a decir dónde conseguirlos o con quién conseguirlos. Ya los otros países sí tendrían que averiguar distribuidores en cada uno de esos países, pero no se preocupen que ahorita les vamos a mostrar la presentación, cómo vienen, cómo viene el serum, en qué presentación está, pues la que está trabajando puntualmente le hizo. Recuerden que nosotros en Praxis no hablamos de marcas porque nuestra finalidad es completamente académica, pero les vamos a mostrar la presentación del producto y ya cada uno de ustedes buscará en su país el distribuidor adecuado para poder realizar el procedimiento. Eso me encanta, no hablamos de marcas, hablamos de principios activos, hablamos de procedimientos, hablamos de resultados. Entonces el serum viene en una presentación en spray que se debe colocar en la piel, previa preparación de la piel para absorber todos esos principios activos. Recordemos qué principios activos tiene, ácido hialurónico, colágenasa, silicio orgánico, tripectivo de cobre 1. Esa combinación de principios activos estimula la formación de un nuevo colágeno haciendo lifting, no tu urgencia, sobre los resultados o sobre la piel que necesitamos que genere ese nuevo colágeno. Viene en una presentación en spray que se va colocando en la piel, como lo decíamos previamente, su preparación. Y los hilos vienen en unos hilos separados, finalmente vienen en viales donde encuentras 20 hilos de un diámetro aproximado de 10 centímetros, dependiendo la marca, los cuales los vas a colocar de acuerdo a la técnica que hayas escogido bajo diagnóstico estético en la piel para los resultados que queramos obtener. Estos hilos no se fragmentan, no se pueden cortar, pero con el producto serum se metabolizan y se deshacen y se pueden absorber perfectamente en la piel. Ustedes pueden notar un ligero lifting de inmediato y con el paso de los días, con la estimulación del colágeno y con toda esa estimulación que van a hacer estos principios activos, vas notando más resultados. ¿Alguna otra pregunta tenemos? Sí, hay muchas, hay muchas, me le dicen. Entonces, por ejemplo, están preguntando que cómo actúa el hilo, o sea, cuál es la profundidad, hasta dónde llega, cuál es el mecanismo de acción en la piel. Como esta mañana estamos hablando también de la parte anatómica, de las capas de la piel, es bueno que ellos entiendan cómo es el proceso del hilo en la piel del paciente. Ok, bueno, estos principios activos que estamos hablando tienen un efecto en la parte dérmica de la piel y para lograr que esta penetración se lleve a cabo a esta profundidad, se debe hacer una preparación de la piel. El trepectivo de cobre 1, por ejemplo, es un principio activo de muy fácil absorción transpercutánea y transfolicular y más con la preparación que se va a hacer en la piel, lo cual me va a hacer un estímulo en la parte de la dermis, en la formación del nuevo colágeno. Entonces, son principios activos que tienen ese nivel de penetración, pero son principios activos o este hilo que es metabolizable, es de colocación tópica y lo que vamos a hacer es un moldeamiento, un lifting, dependiendo el diagnóstico, la forma que ustedes lo hayan generado o vayan diagnosticado o van a realizar sobre su paciente, van a hacer el efecto sobre la superficie de la piel, haciendo que sus principios activos penetren en donde van a ser el efecto que va a ser la formación de colágeno. Seguimos respondiendo más preguntas, ¿qué más nos están preguntando? ¿Qué más nos están diciendo? ¿Sólo lo trabajamos sobre la epidermis? Sí, lo colocamos tópicos, no necesitas agujas, no necesitas traumatismo y esto es lo que más les gusta a las usuarias, porque les decía a todos los profesionales de la salud y de la estética, siempre tenemos ese inconveniente, quiero hacerme un procedimiento, quiero verme linda, ¿para cuándo? Para este sábado. Entonces, nos limita mucho procedimientos que pueden generar hematoma, inflamación o algunas reacciones que van a necesitar de pronto de alguna recuperación o de pronto un tiempo prudencial porque podrían ocasionarse. Entonces, este va a ser un procedimiento y que lo puedo realizar hoy para verme muy bien mañana mismo. Hay muchas personas que están preguntando por la preparación, o sea, el pre, calma, tranquilidad, ya estamos evolucionando, ella les quiere contar un poco sobre el producto, cuál es su accionar, para que ustedes puedan comprender el procedimiento y ya pasamos a la práctica donde ella les va a decir cuál es el pre, cuál es la preparación, el por qué de cada uno de los procedimientos, ahí ustedes mismos se van a responder si se pueden hacer después de un peeling, después de un plasma, después de cualquier tipo de procedimiento, pero hasta el momento la idea es que a ustedes les quede muy claro, pues es un procedimiento tópico, el cual no genera contraindicaciones, no tiene ningún problema, no tiene ninguna complicación y es un procedimiento que pueden realizar en cualquier momento para esos pacientes que necesitan un resultado flash de momento, para una fiesta, para un buen resultado o como un complemento de cualquier procedimiento de armonización orofacial como es la toxina, el ácido reticulado, los hilos PDO, en fin, todo lo que tenemos de armonización orofacial. Ahorita que nos decían que si se puede complementar con plasma, sí, con todos los procedimientos es totalmente amigable y compatible, yo lo puedo complementar y lo puedo hacer en una super sesión en la que puedo tener aplicación de plasma rico en plaquetas, aplicación de hilos y de paso hacer hilos líquidos, como también lo puedo hacer como seguimiento y mantenimiento en sesiones futuras de procedimientos como plasma o otros procedimientos estéticos. Eso con respecto a complemento, y miren que también es un complemento super lindo con respecto a la toxina, yo te digo, hay muchas usuarias conocidas que la toxina tiende a durarles muy poco, a veces por resistencia o por mucha fuerza muscular, en los cuales la colocación de hilos es una muy buena forma de evitar que esa movilidad me genere esa línea de expresión, esa arruga. Es complemento ideal para esos hilos y para esos casos también los hilos líquidos, porque nos van a dar urgencia, porque nos van a dar hidratación y porque nos van a dar una mejor formación de colágeno, evitando que esas líneas de expresión se sigan formando. Entonces ya el PRE lo habíamos hablado, estábamos hablando de que el PRE es una preparación de la piel en que me favorezca la penetración de principios activos, ustedes escogen entre aparatología o aplicación de productos tópicos o la combinación de ambas o la combinación también con procedimientos que ustedes tengan a la mano y que realicen para preparar, desnudar y hacer mucho más permeable la piel para absorber estos principios activos. Aunque son principios activos molecularmente muy pequeños y de fácil penetración, entre más preparada esté la piel, más los va a absorber. Ahora dentro de esas preparaciones, tanto en aparatología, procedimientos o productos, también están muchos que estimulan la formación de colágeno, entonces con la estimulación y más la aplicación de estos principios activos, pues va a ser un complemento ideal y vamos a obtener muy buenos resultados. Con respecto al POS, entonces esta aplicación de este protocolo de los líquidos va a tener un POS menos complicado que otros procedimientos invasivos o otros procedimientos de hilos como los hilos PDO. ¿Por qué? Porque no va a generar inflamación, porque no va a generar hematoma, porque no genera dolor, porque no se hace bajo una aguja y va a ser simplemente de un cuidado normal que la piel de por sí, si no se haya hecho ningún procedimiento, debe tener. Entonces debe tener un muy buen cuidado al sol, debe tener una muy buena hidratación y cuidado de higienización en casa como su rutina diaria, pero cuando se hace el procedimiento, pues estas rutinas no se pueden obviar y se tienen que enfatizar. ¿Enfatizar en qué? En que me cuido más del sol, en que voy a estar muy muy pendiente de mi aplicación de productos de uso y cuidado diario. Puede generar de pronto un poquito de enrojecimiento, no la aplicación de los hilos líquidos, sino la preparación que se lleva a cabo antes de la colocación de estos hilos líquidos. Entonces, para ese cuidado podemos estar utilizando productos reparadores, dermoprotectores, porque podrían generar un leve enrojecimiento, una leve deshidratación, pero como lo hablábamos en los protocolos faciales, es ideal que ustedes siempre que hagan un protocolo, hagan una sesión de control. Esa sesión de control se puede hacer a los tres, cinco, ocho días para determinar y equilibrar lo que me haya podido generar. Si se me deshidrató, si hay un leve iritema, si hay una leve molesta, poderlo regular. Pero realmente los efectos secundarios son mínimos y más son los beneficios y los resultados benéficos. ¿Alguna otra más preguntas que nos hayan dicho? Sí, antes de pasar a la práctica para que ya entiendan muchas cosas que están preguntando. Creo que aquí hay un poco de confusión porque nos dicen que qué aparatología deben tener para realizar el procedimiento. Quiero que les aclares eso, porque tú hablaste de aparatología, pero como preparación previa. Pero pues quiero que les aclares eso y ya pasamos a la práctica para que todos puedan ver la práctica y los líquidos, puedan conocer el producto y puedan ver cómo es el procedimiento, cómo se realiza el procedimiento. Bueno, perfecto. Sí, ustedes lo pueden realizar. Yo ahora nombraba que ustedes pueden preparar la piel para que quede muy desmuda y muy, muy, un poco más permeable y más permeable para absorber principios activos. Esto lo puedes hacer con productos cosméticos, lo puedes hacer con procedimientos, lo puedes hacer también con aparatología, con lo que tengas. Ahora, si tienes una combinación de esas, de varios de esos protocolos, ideal. Si puedes hacer una preparación con productos, si puedes hacer una preparación con aparatología o si puedes hacer una preparación con algún procedimiento estético que tú realices, ideal. Perfecto. Para colocarlos, como son tópicos, no necesitas ninguna aparatología. Si me dices, Leis, no tengo ninguna aparatología, está perfecto. Puedes hacer de pronto un tipo de peeling o la aplicación de algún tipo de alfa hidroxáceo, de pronto a la piel. Lo ideal es que la piel esté lo más preparada, lo más presta a absorber principios activos. Para terminar de contactar el cerebro y terminar de que la piel me aproveche totalmente estos principios activos, podríamos estar hablando también de algún tipo de aparatología para penetración de principios activos. Ustedes muchas de estas aparatologías las tienen en sus cabinas y si no, simplemente con la básica para penetración de principios activos, que es el masaje. Recuerden que después de haber hecho una exfoliación en piel y haber aplicado una técnica de masaje, también se está haciendo un primer nivel de penetración de principios activos. Ya si ustedes pueden complementarlo porque tienen más herramientas en cabina, sería ideal y podemos hacer un súper protocolo. Hoy con nuestra usuaria ya la preparamos, le dejamos la piel limpia, esfoliada y muy desnuda con unos principios activos que le van a ayudar a penetrar los procedimientos que vamos a hacer. Además, le aplicamos unas técnicas de aparatología que también favorecieran la penetración de principios activos. Todo esto lo pueden preparar e inmediatamente colocar los hilos líquidos. No sé si tengamos más preguntas o me acomodo para que comencemos a ver la aplicación de una de las técnicas que ustedes pueden tener para la aplicación de hilos líquidos. Bueno, mientras Lace se acomoda, se pone los guantes y todo para realizar el procedimiento, yo les voy a robar dos minuticos acá mientras ella se va acomodando para realizar el procedimiento. Muchos de ustedes están hablando y están preguntando, oiga, ¿puedo hacer microdermaduración? ¿Puedo hacer brumapen? ¿Puedo hacer peeling antes, después? Sé que como es una técnica nueva todos están muy confundidos, pero la idea es que ahorita en la práctica van a entender todo eso, van a entender todo el procedimiento. Ella les va a contar cómo preparó la paciente, por qué se realizó cada uno de los procedimientos que realizó para realizar el procedimiento y hace cuánto lo hizo, si hace días, si hace horas, si hace minutos, cómo ha sido el proceso para prepararla para esto. ¿Listo? Mientras tanto, mientras ella se coloca los guantes, organiza la paciente y organizamos todo para realizar el procedimiento, que ya les vamos a mostrar porque sé que están muy ansiosos también por ver cómo son los hilos, cómo viene su presentación. Yo les quiero hablar un poco de todo esto. Para los que son nuevos, les quiero hablar que en este momento ustedes tienen disponibles todos estos cursos en nuestra plataforma de Praxis. ¿Qué es Praxis? Una plataforma como ustedes ven, Amazon Prime, Netflix, no sé, todo este tipo de plataformas en las cuales ustedes encuentran películas. Praxis es una plataforma igual, pero en la cual nosotros presentamos o les tenemos a ustedes entrenamientos y capacitaciones de la mano de speakers y de la mano de expertos en cada uno de los temas. En este momento ustedes encuentran todo para realizar la armonización orofacial. Cuando digo todo, es todo. Ácido hialurónico, toxina botulínica, mesoterapia, hilos, pedo, enzimas recombinantes, tenemos temas como la sueroterapia, tenemos casos muy puntuales digamos en enzimas como lipopapada, lipoenzimática en abdomen, manejo de prevención de complicaciones, bruxismo con toxina botulínica, en fin, anatomía. En este momento nosotros estamos grabando y editando aproximadamente 16 entrenamientos más para complementar la plataforma en el cual vamos a hondar mucho en el tema de anatomía. Tenemos grabados cuatro módulos de anatomía en el cual vamos a tocar piel, compartimentos adiposos, la parte vascular, la parte linfática, tenemos grabado drenaje linfático, técnicas manuales corporal, técnicas manuales facial, en fin, se viene muchísima información. Ustedes pueden estudiar con nosotros de varias maneras. Estas que son las clases gratuitas, que es como un poco el elixir o la prueba del contenido y de la calidad de los speakers que ustedes encuentran en Praxis Studio, para que ustedes conozcan un poco de esto. Y la otra son los entrenamientos pagos. Hay dos formas de adquirirlos. La primera es pagar los entrenamientos de manera individual. Tú dices a mí solamente me interesa este punto, solamente me interesa este entrenamiento. O ustedes adquieren el plan de mensualidad que por solamente 100 dólares ustedes tienen acceso a toda la información durante un mes o la anualidad que por 600 dólares ustedes tienen acceso a todo lo que ya hay y a todo lo que se suba durante un año. Recuerden que nosotros mensualmente estamos alimentando la plataforma mínimo con 4 o 5 entrenamientos nuevos. Entonces ustedes fácilmente van a obtener 60, 70, 100 entrenamientos por año con nosotros. Entonces la idea es que aprovechen el tiempo que tienen libre porque muchas veces no tienen tiempo en el día. En la noche tienen que atender a su familia y solamente en la noche, noche, muy tarde pueden estudiar. Esto es una opción para que ustedes lo hagan, fortalezcan sus conocimientos, le brinden seguridad a su paciente y tengan ustedes la seguridad de evitar complicaciones o de manejarlas en caso de que se les presenten. ¿Listo? Vamos de una vez con la práctica que vamos a realizar acá para que entiendan. Vileis, sería buenísimo que primero les mostrara la presentación de los hilos que están ávidos de conocer cómo viene la presentación para que ellos puedan ver cómo viene la presentación de los hilos y puedan entender un poquito más el procedimiento. Claro que sí. Mira, los hilos vienen en viales de a 20 hilos. Los vas a encontrar en esa penetración y yo los he separado y los he preparado en una bandeja que la hemos limpiado es el visado para que sea más fácil la aplicación. Viene acompañado de este serum, que es el serum de oro, que es el que tiene los principios activos que les había comentado. El tripectivo de cobre 1, el silicio orgánico, el ácido hialurónico, la colagenasa, lo cual nos va a hacer esa estimulación. Ya hemos preparado la piel, por eso voy en un ligero eritema. Ya hemos hecho una preparación entre aparatología, medios físicos, químicos, para que la piel esté mucho más presta a la absorción de estos principios activos. Este serum viene en aplicación en spray, entonces lo vamos a brumizar sobre la piel y vamos a colocar suficiente producto para su contactación, suficiente producto. Pueden seguir acá con medios de aparatología y demás para que el producto tenga una muy buena penetración y vamos a colocar una cantidad muy muy interesante de producto. Yo quiero que les expliques qué procedimientos les hiciste para preparar la piel, el porqué de cada uno de los procedimientos, pues rápidamente, obviamente no andemos en eso porque no nos alcanza el tiempo. ¿Qué le realizaste? El porqué que tú ahora como que me hiciste una explicación rápida de eso, que es bueno que ellos entiendan el porqué. Obviamente tú ya les dijiste que hay que preparar la piel, dejar la presta para eso y hace cuánto le realizaste el procedimiento de ella para que ellos tengan conocimiento de eso antes de poner los hilos. Bueno, claro que sí. Bueno, nuestra usuaria llegó unos minutos antes de live a hacer su preparación de la piel. Entonces acá podemos ver uno de nuestros hilos. Entonces vamos a colocarlos. Si ustedes se dan cuenta, ellos no se parten fácilmente. Entonces voy a tener una pinza y unas tijeras. Y vamos a hacer acá el estiramiento y vamos a colocarlos en la zona que deseo trabajar. Ella llegó unos minutos antes a nuestro live y hicimos la preparación entre medios físicos, medios químicos y electroestética para la preparación de la piel para que me absorbiera muy bien esos principios activos. Y voy a escoger una de las técnicas de colocación de los hilos para que tengan una muy buena, un muy buen resultado. Entre esas técnicas yo las escojo de acuerdo a las expectativas de mi paciente y mi diagnóstico estético. Entonces acá vamos a hacer una ligera atención y vamos a trabajar sobre, quiero que lo vean, sobre los nasogenianos. Muy bien. Y sobre la línea de marioneta, que es una de las zonas que no se especificaba, no que nos decían que querían mejorar. Y podemos colocar ahí el número de hilos que ustedes hayan determinado en su diagnóstico necesite su usuaria. Entonces en este caso vamos a hacer la colocación de uno adicional. Recuerden que ellos se metabolizan y se contactan y me generan la atención que deseamos. Y vamos escogiendo el resto de hilos y las zonas en las que queremos trabajar. Podemos estar haciendo la aplicación de más de nuestro producto del serum de oro. Vamos a colocar acá una gacita. Uy, tengo alguno ahí. Acá. Muy bien. Y finalizado esto puedo seguir con mis medios de electroestética para seguir penetrando más los principios activos del serum que me queda aún por contactar. Este, tengo una pregunta aquí. Mireia, 8530, dice que varias veces hemos preguntado por el protocolo de preparación. Sí, sí ha contestado varias veces que debe realizar el procedimiento de acuerdo al paciente. Tú puedes utilizar procedimientos como peelings, dermapen, puntas de diamante, dermaplaning. El procedimiento que sea adecuado para tu paciente porque no en todos se pueden realizar los procedimientos. Entonces, eso lo defines tú como el profesional de acuerdo al paciente y a la necesidad de la piel de tu paciente. Sí, correcto. Ya de pronto no fuimos específicos en responder esa pregunta que ya no la habían hecho, pero sí hemos indicado que la preparación de la piel se combina entre medios físicos, químicos, electroestéticos que me preparen la piel para penetración de principios activos de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a lo que la piel me permita realizar. Entonces, vamos a hacer la colocación de uno más. Lo que nos quede por, lo que no se metalice, lo que no se metabolice, lo que no se contacte, podemos trabajarlo con más producto. Vamos a seguir haciendo otra aplicación más por este lateral y coméntenme si tenemos más preguntas, cómo estamos de tiempo. Sí, es que están un poquito enredaditos con la preparación. Entonces, pues para aclararles nuevamente, ¿sí? En esta paciente puntualmente, ella llegó minutos antes, 20 minutos antes donde se le realizaron procedimientos de dermaplaning, de peeling y de puntas de diamante para preparar la piel. O sea, para dejarla expuesta, para poder poner los hilos y que se absorban muy bien y que el procedimiento, pues sea del mayor provecho para ella. Pero no en todo el mundo, no en todos los pacientes se pueden realizar los mismos procedimientos. Ahí es donde se basa el conocimiento anatómico y el conocimiento de fototipos y biotipos de piel para que ustedes puedan determinar la necesidad de la piel de su paciente. La idea es que cada uno de ustedes determine cuál es la necesidad de su paciente y pueda decir de qué forma preparar la piel para poner el hilo. Sí, hay que aprovechar que tenemos medios físicos, químicos, electroestéticos, adecuarlos a cada tipo y necesidad de piel. Obviamente, pues acá no podemos abordarlos todos. Pero sí podemos hablarles de que lo que ustedes tengan para penetración de piel, de acuerdo al diagnóstico estético y necesidad, ustedes lo van determinando. Muy bien. Emilia, y nos preguntan que de qué está hecho el hilo. El hilo está hecho también de ácido lorónico y en algunas ocasiones tiene un poco de azafrán, que es un principio activo que también es antioxidante, regenerante y da también un aspecto de luminosidad en la piel. Se metaboliza muy bien con los principios activos del ácido lorónico, la colagenasa, el silicio orgánico y el tripectivo de cobre 1 que lo van a encontrar en el serum. Algunas marcas tienen algunos otros principios activos o algunas otras combinaciones, pero estas son, en general, las que podemos encontrar en nuestros hilos líquidos. ¿Qué tal el resultado? ¿Dolió nuestra usuaria? No. Este es el hilo rico. A mí me encanta hacerme procedimientos en que note resultados y en que no genere dolor. Acá puedo seguir entonces con electroestética, puedo seguir con... también aún solamente con masaje para terminar de penetrar los principios activos y el serum que me haya quedado todavía por contactar. ¿Más preguntas? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué más alcanzamos a hacer? Repasemos, repasemos, Miley, porque hay muchas personas que están preguntando qué es el spray. Entonces, repasemos, digamos, el hilo de qué está compuesto y qué es el spray y cómo actúan los dos. Ok. Generalmente los hilos vienen en una presentación sólida. Es una presentación que es metabolizable con los principios activos. En algunas ocasiones vienen en combinaciones con azafrán y viene para ser colocado con el serum de oro. El serum de oro es el que tiene los principios activos del tripectivo de cobre 1, estimulador del colágeno, de la colagenasa que me va a degradar ese colágeno que se ha generado irregularmente por un proceso de envejecimiento y tiene silicio orgánico como antioxidante y regenerador y reestructuración de la piel y ácido aulorónico. Que este hilo al contactarse con ese serum va a tener un proceso de metabolización y dependiendo la forma en que yo lo aplique me va a generar un efecto sobre la piel. Entonces el hilo es este hilo. Y el serum seguimos contactándolo. Podemos seguir acá con aparatología. Podemos seguir haciendo técnicas de masaje sobre la zona que pusimos los hilos para generar la tensión que queremos. Y por ahí tenemos nuestras fotos del antes y vamos a estarles compartiendo el después para que ustedes se den cuenta de los resultados. ¿Cuántas sesiones para obtener resultados? Hay usuarias que hay pieles que una sola sesión se ve unos resultados maravillosos como hay otras que requieren de un poco más de sesiones. Pero sí o sí vamos a encontrar resultados con nuestros hilos líquidos. ¿Por qué? Porque nuestra estimulación y nuestra preparación de piel ya está estimulando la formación de colágeno. ¿Por qué esos principios activos maravillosos que tiene el serum y esos hilos que se metabolizan en la superficie de la piel también van a ser una estimulación de una formación de colágeno de una manera ideal? Un colágeno que me va a mitigar los signos del envejecimiento y que me va a ofrecer esos resultados que tanto deseo. Para las personas que están preguntando por el antes y el después, pues obviamente en ese momento por tiempo no les puedo mostrar. Le vamos a mostrar el después inmediato de lo que estamos trabajando que es una sola zona porque pues trabajar todo el rostro nos llevaría muchísimo más tiempo. Pero tienen que ingresar a la comunidad en Telegram para que puedan ver el antes y el después. Nosotros ya tomamos la foto del antes, mañana enviaremos la foto del antes y el después para que ustedes puedan ver los resultados. Miledis, ¿cuáles son los beneficios que tienen los hilos? Cuando tú los pones, ¿cuál es el beneficio en la piel? ¿Y cuándo pueden ver el resultado inmediato? O sea, ¿se ve de una o se ve mañana o al cuánto tiempo pueden ellos ver el resultado de los hilos? Bueno, claro que sí. Miren, el resultado puede ser instantáneo en lo que es luminosidad, hidratación, pero voy a tener también un resultado prolongado en el tiempo hasta 40 días después en que se va a ver la estimulación en la formación de colágeno. ¿Cuáles son los beneficios? No duelen, son lindísimos de colocar unos resultados lindos que me ayudan a mantener resultados de otros procedimientos o en combinación de otros procedimientos. Y miren que ya terminó de contactar nuestro producto, ese producto puede ser dejado unos minutos más, colocar mascarilla o seguir con el electroporador para seguir contactando nuestros productos o nuestros principios activos que contienen nuestro sérum de oro y nuestros hilos líquidos. Las personas que nos están preguntando por dónde los consiguen, por interno les vamos a pasar el dato con LADIS, yo los voy a remitir con LADIS para que puedan conseguir los hilos, ella les va a decir dónde los consigue, las personas que están en Colombia, las personas que están en otros países no sabemos dónde los pueden conseguir, pueden consultar con sus distribuidores de estética, de productos de estética y dermatología, muy posiblemente ellos les podrán dar razón en los países, pero sé que no en todos los países de Latinoamérica hay disponibilidad, pero en Colombia los voy a remitir con LADIS que es nuestra speaker y ella les va a decir dónde conseguirlos o cómo conseguirlos o pues les va a dar el contacto en Colombia, ¿ok? LADIS, costo de estos hilos y cuánto se cobra más o menos por sesión. Bueno, una sesión en Colombia en promedio estaría entre 300 y 500 mil pesos sesión y realmente es un procedimiento que es bastante rentable con respecto al consumo y se pueden hacer 4 o 5 sesiones dependiendo la curiosidad que ustedes hayan escogido bajo su diagnóstico de acuerdo al resultado que quieren obtener en su paciente. ¿El costo de la caja donde tú mostraste que venía, digamos, el tarrito de los hilos y cuánto se conviene? El kit para un procedimiento está alrededor de 250 mil pesos colombianos. Ok, ¿eso se va en un solo procedimiento? En un solo procedimiento se va. Ok, ¿todo completico? Todo completico, pero usted puede seguir entonces haciendo los procedimientos y el procedimiento puede tener un costo alrededor de 500 mil pesos sesión. El kit viene con 5 sueros de oro y ustedes deben de estar consumiendo o comprando el consumible que son los hilos, que son un vial que viene con 20 hilos dentro de los viales. Ya el vial tiene un costo alrededor de 150 mil pesos nomás. ¿Esos 20 hilos para cuántas sesiones te alcanzan o cuántos pacientes puedes entender? Dependiendo el resultado de lo que ustedes quieran ver en los usuarios, pueden colocarlos 20 en una sesión, como pueden colocar 5, 10, 2, 3, de acuerdo a lo que ustedes quieran ver en resultados, como pueden colocar también más de 20 hilos. Obviamente, como les digo, aquí el tiempo no nos da para ahondar en la técnica. Las personas que ya están en la mensualidad o están en la anualidad van a encontrar este entrenamiento dentro de la plataforma de manera detallada. La preparación, el post, los cuidados. Entonces, no se preocupen que los que ya están, digamos, dentro de la plataforma van a encontrar el entrenamiento muy pronto. No lo hemos grabado, pero estamos en eso con Leds grabando ya entrenamientos, pero lo van a encontrar. Vamos a grabarlo en este mes para poderlo subir. ¿Listo? Este, Mileris, no sé qué más preguntas tengo por acá. ¿Qué marca de hilos usar? Pues, la verdad, nosotros no hablamos de marcas, pero si quieres mostrarla, muéstrala, Mileris, para que puedan ver. Pasamos esta, que es una de las más conocidas, pero pues realmente más que la marca o más que hacerle publicidad a una marca, queremos hacerle publicidad a un procedimiento, un procedimiento de aplicación de péctido sobre la piel con diferentes técnicas de penetración y con la estimulación y la metabolización de unos hilos que van a dar luminosidad, urgencia y tensión. La marca, esa fue la que utilizamos hoy, pero como les decía, de acuerdo a los países en los que nos estén visualizando, la que puedan obtener y realmente más que una marca, es un procedimiento, un protocolo lo que estamos enseñando. Mileris, ¿hay alguna zona donde no se pueda colocar? O sea, yo te doy un ejemplo, por ejemplo, que lo coloques en el orbicular de los ojos, que de pronto se pueda desplazar el principio activo y pueda generar alguna complicación. Eso me gusta mucho, no tiene complicaciones y puedes utilizarlo en zonas que de pronto no son tan seguras para otros procedimientos, entonces puedes colocarlo en todas las zonas y no solo en facial, sino que tal para procedimientos de reconecimiento, tensión o turgencia de senos o para el embellecimiento o turgencia de lifting de glúteos en combinación con otros procedimientos. Ok, perfecto. No sé si tienen más preguntas. Realmente ya hablamos de la duración de los hilos, de los resultados inmediatos. Las personas que están ya en el Telegram, en la comunidad, mañana van a ver el antes y el después de este paciente. No sé si tienen alguna pregunta, los que están en la mensualidad de la novedad saben que ya van a encontrar este procedimiento dentro de la plataforma de manera detallada. Hablamos de las complicaciones. Dime qué otras preguntitas tenemos. La pregunta es cuántos quieren este procedimiento, porque realmente cuando ofrecemos procedimientos estéticos, lo ideal es que también nosotros mismos podamos ver los resultados y ser una experiencia para nuestros usuarios. Cuando nuestros usuarios nos ven la piel muy linda y muy cuidado, van a querer hacerse los procedimientos. Entonces la pregunta es más para ustedes. ¿Cuántos quieren hacerse en sus hilos líquidos? ¿Cuántos quieren ver los resultados y cuántos quieren empezar a hacer estos procedimientos en sus cabinas? Aquí hay una pregunta. Mi ley dice que cuando el hilo no se absorbe bien, ¿qué se hace? ¿Se aplica más serum o se puede penetrar? Digamos, te doy un ejemplo porque ahí decían, digamos, yo hice el procedimiento del hilo. ¿Se aplicó el hilo, se absorbió? ¿Después de este procedimiento puedo hacer puntas de diamante o dermapen para que penetre mejor o se debe hacer antes? Me gusta mucho esta pregunta porque ustedes vieron hoy en nuestra práctica en vivo que a veces es un poco difícil porque las cámaras están grabando, están encima también la atención de todas las personas que nos están viendo. No es como tan fácil como cuando estás en la comodidad de tu cabina y en la intimidad con tu paciente como tal, pero sí pueden haber algunos casos en que, por ejemplo, parte del hilo no se contactó. Entonces, esa parte del hilo, bueno, no hay problema. Eso es como cuando tú colocas unos hilos PDO y te quedan por fuera, pues no hay signo que ya retirarlo. Pero podemos seguir trabajando electroestética dentro de la aparatología que ustedes tengan. Por ejemplo, un electropurador pueden seguir colocándolo o pueden hacer una opusión con una mascarilla hidroplástica para terminar de contactar los principios activos o pueden dejar simplemente a contactación unos minutos. Miren que ya se contactó el resto del serum que estaba colocado superficialmente. Y pues realmente los residuos, pues ya lo que no se contactó, podemos ayudarle un poco con el electropurador, pero siempre pronto van a haber algunos residuos que van a quedar sin contactar. Y más en algunas aplicaciones, en algunos hilos que pronto se puede dificultar o de pronto me puede quedar alguna parte sin contactar. Si fue eso lo que percataron en el envío, que me parece súper fabuloso que nos hayan seguido tan detalladamente y se han dado cuenta de sus detalles que pueden suceder también en la cabina. Pero que podemos entonces después aprovechar, electropurar o seguir trabajando un poco de hermapén si la piel me lo permite. O simplemente dejar a contactación o de pronto hacer una penetración por oclusión cuando colocamos una mascarilla hidroplástica, como podría ser el caso en que podemos colocarla inmediatamente después. Miley, como esto es un tratamiento de rejuvenecimiento, yo puedo realizar este procedimiento y existe digamos alguna contraindicación o alguna tecnología que pueda inhibir sus resultados. Te doy un ejemplo. Yo hago este procedimiento tópico y ¿cuándo puedo hacer una radio fraccionada, un GIFU o una radiofrecuencia normal sin que afecte los resultados de este procedimiento? Esa me parece una súper pregunta. Menos mal no estamos ofreciendo ahorita regalos porque si no esa pregunta se había llevado ya al premio ganador. Bueno, hay procedimientos en que no se pueden hacer procedimientos inmediatamente después porque podrían mitigar los resultados, por ejemplo, o aplicación de una toxina o de un filler después de una aparatología podría hacer que el resultado se me vea disminuido en el paso del tiempo. Los hilos líquidos no van a tener esa complicación. Mañana puedo hacer aparatología sin ningún inconveniente y me va a colaborar, me va a ayudar a seguir formando y estimulando esa formación de colágeno. Entonces no habría contraindicación. Igual, puedo hacer la aparatología antes. Recuerden, toda la aparatología, técnica física, mecánica, protocolo que ustedes tengan para preparar la piel, para hacerla más permeable, estaría perfecto después. Y puedo seguir cuidando la piel con otros protocolos porque realmente es el más amigable para combinar con más tratamientos estéticos. Mileis, nosotros vimos que tú no manipulaste los hilos con las manos. ¿Cuáles son las pinzas más recomendadas para colocarlos? Bueno, eso sí estaba muy fácil. Pinzas para retirados de puntos estarían perfectos. Pinzas que ustedes igual puedan esterilizar, aunque no van a estar en contacto porque no es un proceso invasivo, pero que sí igual voy a utilizar entre usar y usar. Entonces necesito unas pinzas que sean esterilizables. Yo utilicé unas tijeras y unas pinzas para retirar puntos. Se me hacen mucho más cómodas para fijar el hilo y para poder generar una tensión. Acá en Colombia se llaman portagujas y ustedes lo pueden conseguir en algo que se llama equipo de pequeña disección, que es como lo básico que le piden a los médicos cuando están empezando a estudiar. Y creo que también en enfermería, pero con portagujas pueden realizarlo. Es fácil de tomar el hilo y la presión va a hacer que no se les caiga fácilmente el hilo porque se les va a perder, ¿ok? No sé si tiene otra pregunta. Dice, ¿este tratamiento sería una excelente alternativa para pacientes con biopolímeros en el rostro? Uy, no sé. Esta pregunta está interesante. Un paciente que tenga biopolímeros en el rostro, ¿podemos utilizarlo o eso puede generar qué reacción? De las ganadoras, de las preguntas ganadoras. Claro, esa pregunta está súper interesante. Miren, había un concepto muy personal que tengo con respecto a la estética y con las contraindicaciones. En el marketing hablamos de que a ningún cliente se le debe decir que no y viendo a los usuarios como clientes de servicios de estética. Entonces, dejar o estigmatizar o dejar de lado a una usuaria que tenga aplicación de biopolímeros no sería el ideal para manejar un marketing o manejar nuestra cabina como una empresa. Realmente tenemos que tener procedimientos para ofrecerle a ese tipo de usuarias. Por ejemplo, ese tipo de usuarias con los rellenos generan una modificación en la estructura, en la turgencia, en la coloración de la piel, lo cual procedimientos tópicos serían los súper ideales para realizar. Entonces, este podría ser uno de los procedimientos que tú puedes ofrecerle a las usuarias que tienen aplicaciones de rellenos no aconsejables como los biopolímeros. Aquí hay una pregunta muy interesante, ¿sí? Que dice que si lo puedo utilizar sobre estrías. Yo, por lo que he escuchado y he visto en este momento, diría que sí, porque tú hablaste que hay un principio orgánico como el silicio y el ácido hialurónico y en estrías sería ideal, pero pues quiero que tú nos respondas si sí o si no. Recuerden que no está limitado solamente a facial. Ustedes pueden hacer rejuvenecimiento de manos o pueden trabajar otros procedimientos, pero que nos responda nuestra speaker. Claro que sí. Estos hilos no están solamente diseñados para el área del facial, sino como les indicaba, en algún momento pueden trabajar también lo que es embellecimiento de senos y de glúteos. Un área, por ejemplo, como los glúteos o como los senos, a veces son muy propensos a sufrir de cicatrices atróficas tipo estrías, que junto con los procedimientos físicos, electroestéticos y químicos que utilizamos, estaríamos también estimulando la mejora de esa cicatriz atrófica. Y con la combinación de estos principios activos como colagenaza, silicio orgánico, ácido hialurónico, tripectivo de cobre 1, va a ser un muy buen enfavorecimiento en la recuperación de este tipo de cicatriz atrófica como lo es la estría. Entonces puede ser complementado también con los tratamientos específicos que ustedes tengan también para estrías. Este podría ser un proceso adicional que les va a ayudar a tener mejores resultados. Última pregunta, Miley, antes de repetirles aquí una información, ¿en pacientes embarazadas se puede utilizar? Bueno, yo soy de las que digo que a los usuarios, si vas viendo nuestro negocio como una empresa, como uno de los negocios más rentables a nivel mundial, habría que no decirle no a ciertas, o sea, no hay que decirle no a ciertas condiciones de nuestras usuarias, pero realmente el embarazo es una condición especial en la que es una contraindicación básica para los procedimientos de estética. Yo lo recomendaría más como para empezar a recuperar la parte estética después de haber tenido un hijo, pero no para los momentos en que esté en embarazo, ya que hay algunos procesos en que se pueden exacerbar a nivel de inflamación y demás que sería ideal no tratarlos con los hilos líquidos. Sería ideal para empezar a recuperar esa madre estéticamente para que se sienta mucho mejor y sea parte de su recuperación. Eso sí me encanta, porque la recuperación de la parte post-gestacional es supremamente linda. Hay dos momentos en la mujer que me parecen lindos para hacer post, la estética post-oncológica y la estética post-gestacional. Yo lo diría más para la estética post-gestacional, no durante la gestación, por las incomodidades o por algunas alteraciones que pueden ser propias del embarazo. Bueno, en mi experiencia personal también les digo, pacientes con biopolímero, no lo toquen, no lo toquen porque cualquier cosa que le pase a la mujer embarazada va a tener la culpa del procedimiento, así no genere nada. ¿Por qué? Porque la estigmatización de una mujer en embarazo que tiene cambios hormonales fuertes puede generar eso, cualquier cosa que le pase la culpa va a ser del procedimiento. Entonces, si quieren dormir tranquilos y no quieren tener problemas, no atienden este tipo de pacientes con ningún procedimiento porque les puede generar algún inconveniente. ¿Listo? Hay muchas preguntas que se están repitiendo, que cada cuánto, que cuántas sesiones se deben hacer. Son preguntas que ya se contestaron para las personas que de pronto no pudieron llegar temprano. El live va a quedar guardado en nuestro Instagram. Vayan a nuestro feed. Igual yo, ahorita más tarde y el día de mañana les voy a compartir nuevamente todos los links de las clases gratuitas en vivo que hemos tenido. Hemos tenido varias con la doctora Arelis, varias con James, estamos empezando con Leis, trabajamos también con Wendy, bueno, en fin. Los que no están en la comunidad en Telegram, escríbanos por interno en el Instagram o escríbanos al WhatsApp que acabamos de fijar ahí en el... tomen un pantallazo. Ahí está el WhatsApp. Escríbanos al WhatsApp de quiero entrar a la comunidad en Telegram. ¿Listo? Ahí van a recibir toda la información del día de mañana. Van a tener el antes y el después para que ustedes se den cuenta de los resultados del procedimiento y deciden si quieren implementarlo en sus cabinas. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos los que vinieron. Recuerden que hay un WhatsApp donde ustedes pueden preguntar por la mensualidad, por la anualidad. Queremos que todos empiecen a estudiar. Queremos que todos se sigan formando. Estamos llevando a ustedes expertos de muy alto nivel, de muy buena calidad con los procedimientos que más necesitan ustedes a nivel de estética. Lo que más solicita la gente los procedimientos que ustedes realizan en sus cabinas. ¿Listo? Entonces, esperamos todas sus preguntas. Estamos en el WhatsApp para atenderlos. Si tienen alguna duda, por Instagram también les podemos contestar. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias por el espacio. Dejemos que Lady se despida de la gente. Y vamos a continuar aquí con la paciente para allá poderles enviar después el antes y el después. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este lado acerca de hilos líquidos. Yo voy a seguir acá colocando hilos en nuestra usuaria que pensaron que solo íbamos a dejar un solo lado. No vamos a trabajarle también el otro perfil. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Sigan pendientes de nuestras siguientes capacitaciones y sigan conectados con Process Studio.